Hace unos momentos, Mike Crack nos dio a entender en su Twitter que dentro de un mes sale el episodio más largo de toda la temporada, bueno, de las, bueno, creo que sí, de toda la temporada, de las perrerías de Mike Temporados. Así mismo nos dice Mike. Juflo que se viene, dentro de un mes tendremos el episodio más largo, más profundiza en la historia hasta ahora. El título del episodio es eloscurosecretodemikecrack.exe. Sí, después de tanto tiempo, por fin se hizo la leyenda. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte, activar la campanita para seguir viendo más spoilers. Yo te lo voy a estar trayendo, bueno, tengo que comer. Los últimos videos míos han tenido miles de visitas, pero ¿qué sirve? Y tiene copy. Venme en otros videos. Ahora sí, sin nada más que sí, les digo, adiós. Pisa chu, 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 pisa pipi, pipi, pisa no mines más. En la cueva quieres entrar, tu valor te va a matar, te a dormir estará bien. No mines más.